Eso sabe... Sí, pero no hagas tanta morisqueta que te ves muy feo. Ah, sí, porque aquí estoy yo para estar presumiendo, ¿no? Bueno, ¿qué tienes que decírmelo? Te ves horrible con esa barba. ¿Ah, sí? Yo pensé que me quedaba sexy, fíjate. Bueno. A mí me da un poquito de miedo, parece así como... como un vikingo. ¿Vikingo? ¿Un vikingo? Sí. ¿Y tú crees que en estos momentos estoy pensando en parecer un vikingo? ¿Te molestan los pelitos? ¿Quieres que le traiga algo para que te afecte? ¿Así como esto me voy a afectar? Tú lo que quieres es que yo me muera. Eso es todo lo que tú quieres, que yo me muera. Hay que ver que los hombres son muchachitos cuando se enferman, chico. ¿O es que... te estás dejando crecer la barba por una promesa? ¿Una promesa? Sí. Y la promesa de que Cristina te quiera. Mira, eso de las promesas son cosas de mujeres, ¿viste? Adán, tú lo deseas, ¿verdad? ¿Qué voy a estar deseando yo ahora? Imagínate que ella debe andar con él, para arriba y para abajo. Bueno, ok, yo no me puedo quejar porque ella me llamó a mí, pero no siquiera ha venido para acá a verme. No vino ni a visitarme. Bueno, tampoco es para que la juzgues así. Ella sí se ha preocupado por ti. Lo que pase es que, bueno, ella se tiene que cuidar porque se puede contagiar y capaz que la niña se nos enferme. ¿Cómo va eso? Lo imagino porque ahora el viejo Alfredo se la pasa metido ahí en la casa. Debería estar muy felices. Si supieras que casi no he hablado con ella. Aunque te parezca mentira, yo me la paso en la universidad, después me voy al laboratorio y después me vengo para acá. Estamos desconectadas. Aunque, aunque, Adán, yo, yo no la veo así tan feliz como tú dices. Claro, debe ser por eso que se enteró. Ay, a propósito, tú sabes que ayer, ayer pasó algo. Yo quería preguntarle, a ver, pero esta mañana cuando me levanté, ella estaba dormida y me dio lástima pararla, para decirle. ¿Y qué fue lo que pasó? El padre Ángel estuvo ahí. Estuve hablando con ella un largo rato. Estuvo hasta muy tarde. Me perdonó, padre Francisco. Cuando le dije cómo habían ocurrido los hechos realmente, ella me dio su perdón. Será cuenta, padre Ángel. Cuando yo le aconsejé que, que la buscara, que le hablara, que le dijera cómo habían ocurrido las cosas. Sí. Me alegra haber podido sacar de su mente, esos feos pensamientos que, que tenían oscurecido su espíritu, que la hacían sentirse amargada. Claro, claro. Porque ella pensaba, equivocadamente, por supuesto, que usted la había abandonado, que la rechazaba. Bueno, y eso duele, padre Ángel. Sí. A esa muchacha ha debido dolerle mucho. Y ya sabe que no es así. Usted debe haber recobrado la paz de su espíritu. Debe estar más tranquilo, porque ya todo salió a la luz. Y lo que más me conforta, padre Francisco, es comprobar que Cristina sigue siendo una buena cristiana. Lo ha dado, sea Dios. Y sus principios se han reafirmado, padre. Amén. Doña Purificación estaba un poco inquieta, un poco intranquila, porque temía que esa muchacha cayera en pecado, contraviniendo los mandamientos de la ley de Dios. Porque hubiera sido muy triste que esa muchacha se hubiera casado con, con un hombre divorciado. No, no, padre, pero ya eso no será así. Cristina me ha dicho que no se casará con Luis Alfredo. Bendito sea Dios. Pero dígame una cosa, padre Ángel. Una cosa que me tiene intrigado. ¿Qué cosa, padre Francisco? Esa muchacha no le preguntó quién era su madre. No. Ay, Antonio, yo no puedo creerlo. De verdad, yo no sé cómo, cómo la señora Victoria fue capaz de semejante cosa. Chica, yo me he quedado fría. Pero cómo fue capaz de dispararle a su propio esposo. Esa es terrible. Es verdad que ellos tenían problemas y bien serios, por cierto. Pero por más que sea, él es el padre de sus hijos. Ay, me imagino cómo debe estar Luis Alfredo sabiendo que su mamá fue capaz de hacer una cosa como esa. No, no, Antonio. Realmente Luis Alfredo no es hijo de la señora Victoria. Ella lo crió. Ay, sí, es verdad. Siempre se me olvida. Pero como tú siempre dices la mamá de Luis Alfredo. Sí, bueno, lo que pasa es que ella lo crió cuando él estaba muy pequeñito, ¿ves? Y la verdadera mamá de Luis Alfredo, ¿qué fue de ella? Ese señor es viudo, divorciado, ¿qué? Viudo. Luis Alfredo siempre me dijo que nunca recordó a su mamá. A lo mejor se murió cuando lo tuvo a él, ¿no? La verdad que no sé, Antonio. Realmente no. Pero él siempre se consideró como hijo de ella. Ay, qué horror, Vale, sinceramente. Realmente es terrible. Yo no sé, esa señora tiene que estar loca. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? No sé, Antonio, no te digo, no entramos en detalle, pero... Deja, yo voy. Ay, pero... Ay, ayúdame. Ay, ayúdame, ayúdame. Ay, cuidaos, espérate. 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 Ay, déjate, espérate. Deme, bebe. Ay, no sé, mi hijita. No sé ni cómo pude llegar a aquí con todo esto. Pero es que esto es una mudanza completa, doña Proficación. Claro, mi amor. Esos son mis anticos, todos. Bueno, todos no. Son mis anticos queridos, que yo no los iba a abandonar. Ay, claro. Todos no son, mi amor. Pero bueno, ¿y qué va a hacer con tanto, ah? ¿Qué va a hacer con todo esto? Bueno, mi amor. Bueno, este, uno los voy a dejar aquí, otro los voy a llevar para mi casa, uno los doné para un asilo, otro se los regaló a unos señores que lo quieren para sus negocios. Y bueno, pues, estos me los he traído para tanto que yo no podía abandonarlos. Pero también, espérate un momentito. ¿Qué? He traído las medallitas. Ah, sí, los rosarios. Aquí están, mi amor, mira. Pero no, espérate. Me los traje. Porque, ¿sabes una cosa? Voy a ponerle uno debajo del colchón a Inocencia para que me ayude a encarrilarla. Claro. ¿Y ya está ahí? Mire, doña Proficación, usted no sabe lo que ha pasado. ¿Qué fue? Bueno, cuéntale, Cristina. Una desgracia, doña Proficación. Le dispararon al señor Alejandro Ascanio. Ay, sí. Para matarlo. Está muy mal, está gravísimo. Pero, Dios mío, ay, vejen Santísima, pero ¿quién fue? ¿Quién fue? Agárrese, su mujer. Vejen Santísima. Ay, Dios mío, yo sabía. Todo por culpa de Inocencia. Yo sabía que esto iba a pasar algún día. Ay, pero claro, ella es la única culpable. ¿No ves? Fíjate. Ah, eso fue por un arrebato de celos de la señora, de la esposa de ese señor. Tú no ves que ella sabía, mi hijita, que ella le estaba quitando a su marido, que él la iba a dejar, que se iba a divorciar. Ay, Dios mío, claro, yo lo sabía. Ella en un arrebato de celos ¿qué hizo? Ah, sacó. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, bueno, fueron dos. Dos, además. Dos. Ay, fíjate la caridad, santísimo sacramento. Ay, fíjate, fíjate la consecuencia que no ha traído la locura de Inocencia. Ay, pero bueno, ¿dónde está esa muchacha, mi hijita? ¿Dónde está? Dime, ¿dónde está? No, ella no está allá adentro, ella fue para allá. Pero chico, ya deja de comerte las uñas. No, niña, de estas chicas es verdad que no me van a quedar ni siquiera los toconcitos, chica. Esto es horrible, esto es un drama dramático. ¿Y cómo te enteraste tú? En el cafetín, mi amor, en el cafetín, porque tú sabes que los cafetines son los centros de los chismes. Ay, se me imagino los comentarios. Yo lo que no quiero ni ver es la prensa. Mira, eso va a ser de terror. Yo esta mañana leí los periódicos, pero no vi nada publicado. Supongo que no se han enterado. Cuando salgan los comentarios en la columna de la que te conté, eso es para morirse, para morirse. Déjame decirte que yo cuando me entregué la noticia no llame aquí.